Muy buenas chicos aquí, bienvenidos a mi canal de vuelta Bueno chicos, hoy los trago con un vlog de mis perritos Mirad, acá estoy con mi perro grande Saluda Quería venir mamá Hay otro acá que está loco Este está loco, estaba loco jugando Este, pero ahora se tranquilizó, está mordiendo ahí Chicos Yo un día voy a hacer un video de Fortnite En mi Play 4 Y también voy a hacer un video de Rocket League jugando con mi tío Y con mi tío nomás Porque tengo dos palancas de Play 4 nomás Bueno, mis perros, mis perros chiquitos este Tiene como 4 meses o 5 Y el grande tiene 1 Bueno Chicos En los comentarios por favor pongan Que les gusta más Los perros o los gatos Bueno chicos Mi perrito siempre cuando un intruso viene Así Ladra, ladra, ladra todo lo que puede Para alertarme El chiquito ladra todo lo que puede para alertarme Y el grande Cuando vaya, cuando escucha algo Me rasca la puerta para salir Es muy pesado de hecho Estaba a punto de cumplir dos años Bueno chicos Hasta mañana Me tengo que ir Chau